vamos a estar ocupando este estambre que tiene un grosor de 4 milímetros aproximadamente un gancho de 5 milímetros y mis tijeras comenzamos haciendo un nudo ahora vamos a tejer cadenas así 1 2 3 4 5 así hasta tener 20 cadenas terminé mis 20 cadenas ahora tomamos lazada nos brincamos la primera cadena y en la segunda vamos a tejer medio punto alto en el siguiente medio punto alto en el siguiente medio punto alto así hasta tener 11 puntos medios altos tengo los 11 puntos medios altos así ahora los siguientes espacios que nos quedan son 8 ya que en total tejimos 20 cadenas pero como nos brincamos la primera cadenita al iniciar nuestros puntos nos van a salir 19 puntos aquí ya tejí 11 puntos ahora estos 8 puntos vamos a tejer los diferentes vamos a tejer el siguiente espacio en punto deslizado el siguiente medio punto alto el siguiente punto deslizado medio punto alto punto deslizado y terminamos con medio punto alto así así de esta manera tenemos los 8 puntos que serán la pretina de nuestro guante los 8 puntos que tejimos al final acá quedarán acá ahora subimos con una cadena giramos nuestro tejido continuamos aquí tejiendo el primer espacio y tomando la hebra de atrás y tejemos medio punto alto el siguiente punto punto deslizado el siguiente medio punto alto estos puntos lo estamos tomando por atrás punto deslizado la hebra de atrás medio punto alto punto deslizado medio punto alto y punto deslizado aquí tenemos los 8 puntos ahora los siguientes puntos los vamos a tejer medio punto alto medio punto alto tomando la hebra de atrás una hebra de la cadena y vamos tejiendo medios puntos altos aquí estoy por terminar mi fila y aquí el último punto lo tomamos completo tomando la cadena completa terminé mi segunda fila ahora aquí voy a tejer nueve cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 tenemos las nueve cadenas ahora tomamos lazada nos brincamos la primer cadenita y en la segunda tejemos medio punto alto en el siguiente espacio tejemos punto deslizado en el siguiente espacio medio punto alto en el siguiente espacio punto deslizado en el siguiente espacio punto alto en el siguiente espacio punto deslizado en el siguiente espacio medio punto alto y aquí en el último punto deslizado así y aquí tenemos los 8 puntos ahora los siguientes puntos los vamos a tejer en medio punto alto tomando la hebra de atrás y aquí todos los tejemos en medios puntos altos aquí está mi último punto medio punto alto ahora los siguientes 8 puntos vamos a ir tejiendo el punto deslizado y medio punto alto igual vamos tomando la hebra de atrás aquí nuestro primer punto de estos 8 es punto deslizado luego medio punto alto luego medio punto alto punto deslizado tomando la hebra de atrás medio punto alto punto deslizado medio punto alto punto deslizado y terminamos con medio punto alto y aquí el último punto lo tomamos completo tomando la cadenita completa así y aquí ya va agarrando forma nuestro guante aquí donde tenemos la hebra de inicio será la parte de nuestra muñeca acá y esta parte será arriba y esta parte será arriba subimos con una cadena giramos nuestro tejido y aquí repetimos los 8 puntos acá donde abajo tenemos medio punto alto arriba tejemos medio punto alto donde abajo tejimos punto deslizado arriba tejemos punto deslizado medio punto alto medio punto alto punto deslizado medio punto alto tomando la hebra de atrás punto deslizado medio punto alto y punto deslizado tenemos aquí los 8 puntos y ahora los siguientes que son 11 vamos a tejerlos en medios puntos altos aquí terminé mis 11 medios puntos altos que es de acá acá ahora los siguientes 8 nos toca un punto deslizado medio punto alto medio punto alto tomando la hebra de atrás punto deslizado medio punto alto punto deslizado y aquí terminamos con medio punto alto y el último punto si lo tomamos completo tomando la cadena completa así así y esto vamos a estar repitiendo aquí tenemos 8 puntos que es medio punto alto punto deslizado medio punto alto punto deslizado y acá en medio tejemos medios puntos altos y luego acá terminamos con 8 puntos que es medio punto alto punto deslizado medio punto alto punto deslizado y si se dan cuenta y si se dan cuenta tenemos los mismos puntos al inicio y al final de nuestras filas y en medio tenemos puros puntos medios altos y esto vamos a ir repitiendo contando contando estas dos filas del dedo vamos 1 2 3 4 filas así hasta tener 23 filas vean así va mi tejido ahora yo aquí hice 23 filas pero si ustedes ven que su mano es más delgada míranlo así y tiene que quedarle hasta acá así o si su mano es más gruesa pues tejería más filas o si es más delgada menos ahora ya que tenemos estas filas vamos a repetir lo que hicimos al inicio de tejer dos filas así ahora aquí subimos con una cadena giramos nuestro tejido y repetimos los 8 puntos que veníamos tejiendo que es medio punto alto punto deslizado medio punto alto punto deslizado vamos 6 punto medio alto y punto deslizado ahí tenemos los 8 puntos ahora los siguientes tejemos puros medios puntos altos igual tomando la hebra de atrás en todas las filas estamos tejiendo la hebra de atrás tanto de estos puntos de ambos lados como estos de en medio todos todos los que estamos tomando por atrás nada más el último punto recuerden que siempre lo estuvimos agarrando completo aquí llegamos hasta aquí los 11 puntos que son medios puntos altos aquí ya no vamos a tejer los 8 puntos ahora aquí ya que tenemos esto ahora subimos con una cadena giramos nuestro tejido y ahora aquí tomamos el primer punto tomando la hebra de atrás vamos tejiendo los 11 puntos medios altos así y ahora nos toca tejer los 8 puntos que es un punto deslizado medio punto alto punto deslizado punto deslizado medio punto alto punto deslizado medio punto alto punto deslizado y terminamos con medio punto alto tomando el punto completo así ahora vean tenemos esto así tenemos este tejido así ahora ya que tenemos esto ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente tejemos una cadena giramos nuestro tejido y ahora vean vamos a cerrar esta parte así así vamos a unir aquí esta parte donde iniciamos el tejido aquí vamos a tomar este punto y vamos a tomar hacia atrás así tomando la hebra como veníamos tejiendo la hebra de atrás nos pasamos al siguiente espacio y así ahora vamos a tener una discapacidad esta parte en la mediática así vamos cerrando hasta llegar de este lado aquí llegué de este lado vean así ahora lo que voy a hacer es voy a deslizar me aquí pero vean no voy a cerrar aquí esta parte solamente agarro uno un lado y voy deslizando así hasta llegar aquí y aquí si vamos a cerrar vamos a tomar de este lado así y vamos a tomar acá atrás y vamos a dejar aquí este pequeño hito así que éste será para nuestro dedo y vamos aquí cerrando y vamos tomando la hebra de atrás así y vamos cerrando así aquí estamos con el último punto así y terminamos de cerrar así cortamos esta hebra hacemos un nudito y perdemos esta hebra por acá mismo ya que esta parte será la parte revés aunque quedó bien no queda mal pero vamos a volver entonces perdemos esta hebra por acá igual la del inicio de nuestro tejido la perdemos por acá ya que perdimos las hebras ahora lo que hacemos es girar nuestro guante así de esta manera así de esta manera acomodamos un poquito y así es como queda nuestro guante ahora tejemos otro igual a este así igualito se tejen igual y ahora vean así se ve puesto y así pues se ven ya puestos esto ha sido todo del vídeo espero te haya gustado si te gustó no olvides darle like al vídeo gracias por estar aquí nos vemos en un próximo vídeo y te invito también a que dejas el gorro ya que le tejí un gorro a estos guantes los puedes encontrar en la pestaña vídeos ahí encontrarás el gorro gracias